Y desde Apachingán hasta Colorado con Pajaro Bayo Nomás los suspiros se oyen viejo Hachelo oiga Hacer shingo no se estudia, eso viene de enasencia Con el tiempo el cuero curtes y se agarra la experiencia Dicen que te vuelves polvo, por eso vivo contento Lo que tengo lo disfruto, donde quiera me navego 100% michoacano así es la cosa Del merito a Pajingán hace esta historia Tierra caliente te llevo en mi memoria Les voy a contar un poco de lo que andamos moviendo Es mi amiga Doña Blanca, la presumo y lo sostengo En Aurora, Colorado, donde mi changarro tengo Se llega el fin de semana y el producto hay que venderlo Con tan solo una llamada activo el flete Producto de calidad aunque les cueste Garantizo un buen salón para el ambiente Y le mandamos el saludo a buen amigo José Manuel Ibarra, viejón No se raje, parientito No se raje, ya Me dicen el güero Bayo Así me apoda mi gente Siempre pendiente del jale La oficina siempre atiende Soy experto en la cocina Pero no hago la comida Muchos me llaman seguido Porque ocupan medicina La cocino y la reparto en todos lados Mi negocio no descuido está al centavo No duden que a mi favor están los dados Para enjaular un buen gallo Necesitan jaula de oro Pero si me lo permiten A mi me hacen los mandados Ya quisieron agarrarme Pero me les fui sonriendo Pues si me ponen un cuatro En ocho se los convierto Por las buenas soy un santo No les miento Por las malas soy cabrón Se los advierto No le busquen que les convengo contento Y con mucho respeto Para el señor José Andrade Y este es Sebasta Patzingán Michoacá, viejón Siempre con un buen amigo De esos que ya no se encuentran Es José Manuel Ibarra Es José Manuel Ibarra Sabe que conmigo cuentan En mi mente está mi padre Pues cuento con sus consejos De mi tierra Patzingán Tengo muy buenos recuerdos Tengo muy buenos recuerdos Mi madre siempre me cuida Desde el cielo No la olvido y en mi corazón la llevo Saludos del Güero Bayo Y ahí nos veremos Hoy ahí nos veremos